Muy buenas y bienvenidos mis queridos Ghosts Recordad, solo quedan unas horas para que tengáis una nueva clase con la que disfrutar de vuestras aventuras en Auroa Y ahora os cuento sus secretitos La clase se llama Pionero y nos permite hackear un dron Azrael y disparar con él distintas bombas, bombas cegadoras, bombas que atraen a los enemigos y marcar los objetivos Pero, antes de hablar de ella, veamos ¿Cómo conseguirla? Vale, recordad que ya es gratis para todos, para todos los Ghosts Vino junto con el nuevo episodio, que por cierto se empieza en esta radio en Erebon, por si tenéis cualquier duda Pero vino con el nuevo episodio, lo que pasa es que la primera semana ha estado bloqueado para los que tenían el Season Pass Ahora ya lo tenemos todos ¿Cómo lo conseguimos? Vamos al menú de pausa, así de sencillo Vamos aquí, a las habilidades ¿Veis este símbolo, no? Que es así como una cabañita, unas flechitas para arriba como si fueran los galanes de un sargento, de un comandante, de un cabo, ¿entendéis, no? Pues habilidades En habilidades, aquí por cierto recordad que podéis mejorar vuestras habilidades ¿Vale? Muy importante Luego, aquí tenemos todas las clases Si no tenéis alguna desbloqueada es el momento de desbloquearla Simplemente, ¿cómo se desbloquea, Tito? Nos ponemos encima de la clase que queremos desbloquear y directamente en la descripción nos dirá con qué tecla En PC es el espacio O sea que en vuestras plataformas si no son PC será con la tecla con la que escaláis Si no recuerdo mal ¿Vale? Espacio, en PC La mantenemos la tecla apretada hasta que, plim se nos desbloquee Lo mismo si tenemos otras otras clases desbloqueadas ¿Vale? Ya tendríamos desbloqueadas al pionero ¿Vale? Ahora, ¿cómo nos la activamos? Desbloquearla no quiere decir tenerla activada Para activarla vais a tener que ir al b-back Atención, ya sé que esto es un poco básico Pero lo que viene ahora es muy importante para todos Porque si sigue funcionando igual podéis conseguir las cosas de la tienda armas de la tienda gratis Seguramente a estas alturas ya estará parcheado Pero bueno, es una parte importante del pionero Y os lo cuento ahora justo después de esto O sea que no os vayáis ¿Vale? Vale, vamos a ir a un b-back por ejemplo a cualquier b-back Y ahí es donde nos vamos a poder cambiar de clase Vale, pues entramos en el b-back Ningún secreto Recordad que podréis omitirlo siempre Y vamos aquí abajo A tácticas Aquí elegimos la clase Ahora sí que nos cambia Elegimos pionero Ya la tenemos activada Y de paso aquí podemos ver los desafíos Veo que algunos desafíos os pueden dar algún problema O sea que seguramente dentro de poco veremos un vídeo sobre los desafíos del pionero Usad también los comentarios de este vídeo y el Discord para solucionaros los problemas que tengáis también ¿Vale? Antes de que llegue el vídeo Pero bueno, aquí podéis ver los desafíos porque en el último el último nivel de pionero ya sabéis que todas las clases tienen 10 niveles y te van dando recompensas Pues en este caso es una M4 que también desbloquearemos y lo veremos en un vídeo ¿Vale? Por si tenéis cualquier duda espero que ese vídeo os ayude Bueno, pues ya está Le damos un click y la A ya la tenemos activada ¿Vale? Aquí todos tenéis todos los niveles y el último nivel es un arma que es la M4 Scout Es ir completando todo lo que te digan aquí en cada nivel pum 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 sin ningún problema Ya tenemos activado el pionero ya podemos salir sin tan 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 elegir una hora de día ¿Vale? Y ahora lo importante que os decía el pionero aparte de poder manejar el dron disparar misiles con el dron y todo eso tiene una característica muy importante que es que dándole a la visión nocturna que teníais en vuestra plataforma en peces la V ¿Vale? Antes teníamos solo visión nocturna y visión térmica pues ahora tenemos una nueva visión si tienes el pionero que es la visión térmica blanca ¿Vale? ¿Qué hace esta esta visión? Pues nos enseña unas cositas que son esas cosas que ves ahí que son alijos tácticos en esos alijos tácticos puedes encontrar dos armas nuevas que son esta Scout ¿Vale? Esta AUG Scout esta M17 Scout y aparte este camuflaje de de sniper ¿Vale? ¿Vale? Ponyendo la V yendo a todos esos objetivos ¿Vale? que veis en el mapa ahora no sé por qué solo me enseña uno normalmente hay más ¿Vale? Pues bueno ahora veréis haciendo eso encontrando esos alijos os pueden tocar esas 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 armas especiales pero aparte si no lo han arreglado aquí viene el truquitito me están confirmando algunos miembros de la comunidad de los que nos podemos fiar ¿Vale? que están saliendo armas de la tienda de pago gratis repito armas de la tienda de pago gratis entonces ¿Qué haremos? Mañana por si acaso aún no lo han solucionado nada más os cojáis la clase de pionero hacéis esto que he hecho yo vais desbloquear la clase os vais a un bivac activáis la clase de pionero salís del bivac os ponéis la visión térmica que es la misma tecla que usabais antes para la visión térmica empecé la V y vais a todos estos puntos estos puntos son alijos tácticos ¿Vale? los podréis encontrar sin esta visión están ya por el mundo es una de las novedades pero con el pionero con esta visión se encuentra súper rápido vais a cada uno de estos alijos lo cogéis y dentro os van a dar piezas de armas jeringuillas el protocolo de transmisión que es lo que te permite manejar el dron Azrael que os voy a enseñar no os preocupéis pero tenéis que hacer esto porque si aún no han arreglado el problema que seguro que sí que lo han arreglado podréis tener la posibilidad de conseguir quien sabe una o sea cosas de la tienda de pago gratis y si no ya empezáis a buscar las armas exclusivas la scout y la MK17 y las apariencias que os he enseñado o sea que esté arreglado o no lo primero que podéis hacer si queréis mañana o sea ya ya dentro de unas horitas aparte de destrozar vuestros enemigos con vuestro super helicóptero de patriota rojo ir a buscar coger un helicóptero como acabo de hacer yo poner la V y empezar a buscar como locos más alijos ya os digo que es raro algo han tocado creo yo ya porque hay muchos menos alijos antes había un alijo por cada metro que andábamos casi y ahora mira ahí hay otro alijo ¿veis? y ahora no hay tantos alijos ¿eh? pero bueno ¿veis que fácil se lo encontrar ¿no? con esto ¿no? aparcáis a tomar por saco corréis bajáis y veis como se ven como están así camuflados hasta que no se acercan no se acercan y cogeis otro así hasta que os salga todo así hasta que os salga todo familia o sea normalmente os va a dar esto que también está bien porque te recarga granadas te recarga jeringuillas y tal y cual y encima tienes la posibilidad de que te salga todo eso a no ser que seas negro como el tito ¿vale? vale fijaros que yo cuando pongo la visión la visión esta nueva si hay algún alijo cosa que ahora no porque odian al tito este juego odia al tito ¿vale? pero si hubiera algún alijo yo simplemente con verlo ya así en el mapa se me marcaría con un símbolo ¿vale? ¿vale? ¡Oh! ¡Pichapupi! ¡Papipa! 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 ¡La fruta! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡Me cago yo! ¡Me cago yo! ¡Me cago yo! ¡Me cago yo! símbolo lo digo lo digo por si veis aquí tengo otro ¿veis? lo digo porque no tiene ningún secreto así a buscar hijos familia mucha suerte alijo táctico en las proximidades alijo táctico en las proximidades no eso quién te lo ha dicho ¿eh? ¿quién te lo ha dicho? me cago en la fruta es pero este juego sabe escalar una roquita de mierda tío vale ah qué guapo aquí está de blanco para joder más ¿vale? mirar pum mk17 scout pam habéis visto ¿no? qué fácil entre ese alijo si ya me ha salido un arma bueno pues te pueden salir planos nos están diciendo planos de la tienda de maría planos de la tienda de pago y las armas nuevas ¿vale? como la mk17 scout que acabo de conseguir jaja así a tomar posel joder macho que casi se va no que se va vale eh pues eso qué guapo ¿eh? qué guapo es que si no explota un par de helicópteros al día yo lo siento pero no duermo pues eso es lo que tenéis que hacer mucha suerte y a conseguir los los alijos ahora fabricaríamos el arma si queréis una vez conseguís los planos directamente ya los tenéis para siempre para fabricarlos en la tienda y por eso os había dicho que no os fueseis porque el truquitito ¿vale? para que no os lo perdáis porque si aún no lo han arreglado lo mejor es estar un rato farmeando cofres de estos por si acaso nos toca algo de la tienda gratis y de paso conseguir las armas nuevas si no o sea que el tiempo no lo vais a perder ¿vale? una vez lo tenéis ya vamos a la tienda si es enero es abajo y si es aquí en el vivac es aquí arriba donde estoy yo le damos aquí veis que ya me dice nuevo, nuevo fábrica de armas nuevo, nuevo y me dice aquí ¿vale? aquí tengo tres nuevas pum, nueva, nueva podéis ya fabricarlas la que queráis hay que seguir consiguiendo más alijos para que sacad las armas especiales y todo especial recordad que en esta nueva expansión pusieron nuevas armas que las tenéis aquí también que podéis conseguirlas directamente comprando la receta ¿vale? aquí donde las tenéis como la Fall y la Maxim la UPP la Honey pero haciendo esto que os digo del del pionero vais a conseguir encima nuevos nuevas armas nuevos planos y nuevas apariencias o sea que eso es lo primero que hay que hacer antes de que lo arreglen por si acaso y dejen de dar cosas de la tienda mucha suerte ya por ellos y ahora sí que sí vamos a hablar un poco más del pionero el pionero es la nueva clase que podéis usar que tiene un par de cosas especiales una es que en preparativos ya sabéis que puedes comer puedes hidratarte ¿no? y eso te mejora la resistencia la fatiga la velocidad del dron bueno pues todo esto todo esto cuando ya eres nivel 2 de pionero te dura el doble y te da el doble de efecto o sea que está muy bien porque las comidas te potencian muchísimo el personaje eso es una de las cosas especiales que tiene luego lo otro especial es la visión térmica esta nueva que encima te permite encontrar alijos tácticos mucho más fácil ¿vale? de forma rápida os recomiendo eso pillar un helicóptero que es la forma más rápida de moverse activar la visión y de alijo 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 que nos ha costado 3 minutos conseguir ya un arma pues eso alijo 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 por todo el mundo de Auroa ¿vale? por todo el archipiado de Auroa vale aparte de eso tiene lo de poder manejar un dron Azrael así como las otras clases mientras juegas ya sea matando sigilo o con granadas te va cargando el especial este especial se carga con un con una una radio con antenas ¿vale? con un objeto ¿ese objeto dónde se consigue? en los alijos ¿entiendes? en los alijos del pionero estos que hemos ido cogiendo y que se te marcan en el mapa y que altito por ser negro no hay ninguno pues vale pues eso ¿vale? esos alijos te dan esto protocolo de transmisión tú coges el protocolo de transmisión cada vez que inicias el juego te dan uno no os preocupéis o sea que la primera es como gratis ¿no? o sea como que la tenéis ya que sí no hay que buscarla ¿no? y te lo pones como si fuera una granada lo activas como si fuera una granada ¿vale? veis que yo ya tengo cuatro porque hemos ido a cuatro alijos entonces cada protocolo te da un especial super cheto porque lo puedes tener instantáneamente todo el rato una vez tienes el especial como todos los especiales le das a la Z en PC en este caso y llamas al Dronas Rail y lo hackeas el Dronas Rail que se encuentra que se encuentra de cerca ¿vale? automáticamente ya tienes tú el control con vista satelital puedes hacer zoom ¿vale? zoom hasta ver vamos los pelos de la nariz y tienes aquí a la derecha cuatro especiales uno es escanear que marca todos los objetivos en una zona para los que habéis jugado al Wildlands al fin es nuestro reconocimiento rebelde digámoslo ¿vale? tienes un una granada que atrae a los enemigos por si quieres atraer a muchos enemigos que están separados y que se acerquen para luego poderlos cegar ayudando a tus compañeros a que los maten de manera sencilla porque no lo ven ¿vale? o directamente puedes tirar un Missing ¿vale? a hacer ¡pum! Missing y a tomar viento ¿vale? cada cada cosa de estas cada uso tiene tiene infinitos usos pero tiene un tiempo de reutilización fijaros que el Missing mirad que barralo roja más grande tiene sin embargo las otras se recargan muchísimo más rápido pudiendo usar varias veces cada vez que cargues el especial con lo cual ¿qué quiere decir eso? que si sabéis muy bien si es una base ahora porque están muy separados pero si es una base donde están todos juntos podríamos empezar a tirar misiles y a limpiarla de la manera más rápida nada más sacar el drone para aprovechar poder tirar misiles más veces ahora vamos a ver cuántos misiles podemos tirar en una duración del drone vuelvo a usar el cacharrito me carga el especial le doy a la Z hackeo el drone ¿vale? esto está muy guapo al principio y ves es rápido ¿vale? entonces he tardado ya entonces ¿vale? tenía que haberlo tirado nada más cargando pero bueno hemos tirado uno ¿veis? que no me deja tirarlo la raya roja dos ¿vale? raya roja raya roja mientras puedo usarlo otro ¿eh? o sea mientras puedo usarlo todo ¿veis? tres vale ahí te lo dice te dice los misiles misiles lo único que solo puedes usar cuatro ¿vale? o sea los uses o no a tiempo puedes usar cuatro tienes límite de cuatro lo otro sin embargo ¿veis? podrías espamearlo todo el rato simplemente hay que esperar a que se cargue lo que más rápido carga es el escaneo ¿vale? que te sirve para marcarle para marcarte tanto a ti como a tus compañeros una zona ¿veis? y saber dónde están los elegidos ya no me deja disparar mis más misiles aunque aún tenía tiempo porque ya sabemos que el máximo es cuatro cuatro es el máximo de los misiles que puedes tirar y esto es la clase pionero no tiene más ¿vale? visión térmica para encontrar hijos con cosas especiales y recursos para tus Ghost ¿vale? ya sean granadas piezas de armas y poder recargar tu especial ahora tendríamos que volver a poner la radio volver a usar la radio ¿vale? eso te carga el especial y ya puedo usar el especial ¿ves? dron hermanos preparado eh uy a ti no te había destruido le duran el doble las comidas una vez ya desnivel 2 ¿vale? y ya está ¿qué más quieres? pobre hombre con lo del dron y lo de los alijos la nueva visión térmica vamos yo creo que que solo sirve para encontrar alijos sobre todo pero bueno ya está ya estaría familia eh aún se iba a decir que se han estado ah muy bien lo de los desafíos para poder subir el pionero al máximo y llegar al M4 recordar que si tú te vienes aquí al inventario con la L por ejemplo o con el menú de pausa aquí en equipamiento aquí te pone la clase si te pones encima de tu clase el botón el lo eliges ¿no? te dice este desafío que tienes que hacer y te deja marcarlo marcar le das al espacio y te lo puedes poner como si fuera una misión más para verlo todo el rato lo digo porque aunque os sale un vídeo específico de esto si queréis empezar a subirlo rápido lo mejor es esto así ya lo tienes marcado y te va diciendo cada nivel lo que tienes que hacer ¿vale? ellos más o menos están todos clarísimos ¿vale? si tenéis alguno con alguna duda intentad solucionarlo en el próximo vídeo y si no ya sabéis en los comentarios o en el Discord preguntar a la familia que nos responderá esta es la nueva clase pionero la ardilla voladora que espero que os haya gustado mucho ahora mucha suerte a por los alijos y a subirlo al máximo y a por vuestra M4 para más información atentitos al canal no olvidéis suscribiros activar la campanita y compartir que os agradece mandar unos links por ahí por WhatsApp mira, mira, mira loco el Tito te paso el link y recordad que estamos en Twitch también como el Tito YouTube un abrazo muy fuerte mis queridos Ghost y nos vemos en el próximo gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.